Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María. Bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído. Bendito es el fruto, María, tú has creído. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado del gozo. María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. Y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios, dijo María, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Bueno, estábamos viendo un poquito esa virtud, eso por la cual nosotros hemos sido llamados a tener la fe. La fe. Estábamos viendo qué es la fe. Y nos habíamos puesto como a la escuela de la Virgen María, que es modelo de fe. Habíamos visto como realmente esa María ha encontrado gracia a los ojos de Dios. Había recibido un saludo, un anuncio. Alégrate, ¿no? Alégrate, no estás solo, no estás sola. La fe es tener la certeza que no estás solo. Que la obra, que es el amor, porque la fe actúa por la caridad. ¿Cómo se ve uno que tiene fe? Uno que ama. Dice San Pablo. La fe actúa por la caridad. Esa obra la realiza en nosotros la gracia de Dios. La fe es creer en la gracia. La fe es aceptar esa irrupción de Dios en la vida. Es una irrupción. Por eso María se queda ahí, dice aquí, cuando entró, le dijo el ángel, alégrate. Ella se conturbó. Una palabra rara. Una palabra que nos habla de una turbación. Algo que acontece cuando Dios interrumpe, irrumpe en la vida de Dios. En la vida de los hombres. Cuando Dios entra en nuestra vida hay una irrupción. Hay uno... Todo se... No encuentro la palabra, que es muy difícil. En italiano decimos, si es travolge, si es convolge. No tiene traducción. La busqué por toda parte. Todo se turba. Se mueve. Todos nuestros planes empiezan a temblar. Cuando entra Dios en la vida del hombre. Todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro esquema, nuestra manera de tener organizadas las cosas. La vida nuestra, la de los demás. Y todo viene como un terremoto. Un temblor. Por eso esa palabra es muy fuerte. Se quedó muy turbada. ¿Quién habrá sentido adentro? Pues solo ella lo puede decir. Lo mismo que sientes tú. Cuando Dios se mete contigo en tu vida. Te queda como convolto. Como turbado. Muy, muy turbado. Entonces aquí María le dice... Ella se conturbó, dice el Evangelio, por estas palabras. Y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Empezó a preguntar. Empezó a preguntar. Y eso es importante. Que tú te preguntes. Pero que tenga la razón. No en el, como decíamos la otra vez. Para conocer. Para abarcarlo todo. Para tener todo bajo control. Para dominar todo. Esa manera de preguntarse. Es como poner la razón en su justo ámbito. En su justo ámbito. Quiere decir. Tú frente al llamado que te hace el Señor. Frente a esa irrupción de Dios en tu vida. Que tú estabas muy tranquilo. En tu manera. En tu proyecto de carrera. En tu proyecto de matrimonio. En tu proyecto de hombre de plata. O no sé qué. En tu proyecto de showman. O no sé qué iba a hacer en la vida. No sé qué iba a hacer tú en la vida. Tenía un proyecto. Tenía un proyecto. Entonces llega el Señor. Irrumpe en tu vida. Si tú quieres verdaderamente entrar en ese diálogo. Debería poner la razón en su justo ámbito. Porque no es que la fe va contra la razón. Cuidado. Ni la razón contra la fe. Pero tiene un ámbito que es el propio. Una pregunta. ¿Qué sentido tiene eso? ¿A dónde me lleva eso? Esa irrupción de Dios. ¿A dónde me quiere llevar? Ese marido que me has dado. Esa mujer que me has dado. Ese llamado que ha puesto en mi vida. Esa quiebra que estoy teniendo. Esa irrupción de Dios. Ese cáncer que tengo. Ese COVID. Esa intubada. Eso no sé qué. ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde me quiere ubicar el Señor? ¿Qué me quiere decir? ¿Dónde me quiere llevar? Esa es la razón. Eso quiere decir meter la razón. Meterlo en su justo ámbito. Sacar de nosotros lo mejor por el cual hemos sido hecho. Lo mejor. ¿A dónde me quiere llevar el Señor? ¿Cuál es el propósito de esa irrupción de Dios en la vida de nuestra familia? En la vida de nuestro matrimonio. ¿Cuál es el sentido? Por eso se preguntaba María. ¿Qué sentido tienen estas palabras? ¿Qué significaría eso? ¿Significaría? ¿Qué significado? No significado solo intelectual. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? Señor, esa irrupción de Dios tiene un fin preciso en la vida. Tiene un fin preciso. Escucha bien. No te haga el tonto. Escucha. Tiene un fin la irrupción de Dios en la vida de los hombres. Llevarnos a la felicidad. Sacar de nosotros lo mejor. Hacer brillar lo más alto por lo cual hemos sido creados. Ser imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios irrumpe en la vida tuya. Y no te ha dejado en el sepulcro de tus pecados. Y por eso se está metiendo contigo. Por eso se está metiendo ceramente contigo. Para que brille en nosotros la verdad. Para que brille a través de nosotros lo verdadero por el cual hemos sido creados. Tú no eres una masa, un cúmulo de carne que pasa por ese mundo durante 20, 40, 70 años y se acabó todo. No eres eso. No eres eso. Tiene una misión muy grande. Tenemos todos una misión muy grande. Por eso te tendrías hoy que preguntar. ¿Qué sentido tiene esa crisis que tengo? ¿Qué sentido tiene ese problema que estoy viviendo en la casa? ¿Qué sentido tiene que mis padres se separaron? ¿Qué sentido tiene que mi marido se murió ahí en una clínica solo? ¿Qué sentido, qué significado tiene? Porque Dios irrumpe en la vida tuya. Dios irrumpe. Y por eso es la fe. Por eso es la fe. Para entrar en ese diálogo profundo con aquel que nos ha creado y más aún que nos ha amado y más aún que ha dado la vida por nosotros. No para cerrarte en tu concha y para cerrarte en tu proyecto y para cerrarte en tu manera de pensar la vida. Por eso, frente a esa situación de María, ¿no? Alégrate y turbación son siempre esas dos cosas que pasan en los hombres, ¿no? Y esa pregunta muy profunda, aparece el ángel con una palabra impresionante. No temas. No temas. Siempre los ángeles, si van a ver en la Escritura, cuando aparecen, dicen esa palabra. No temas. No temas. Tener, tener miedo. Tener miedo. Porque ahí está el problema de tu existencia y de la mía. Estar sometido al Señor de la muerte. Por miedo a la muerte. Y vivir toda la vida sirviendo a aquel que no es nuestro Señor. Sirviendo a la persona equivocada. Es el miedo. El miedo tremendo. Tú crees que eres libre. Tú crees que toma tu decisión porque soy libre. No, sabe por qué toma tus decisiones. Muchos de tus actos son para huir al miedo. Son consecuencias del miedo. Aunque dicen los psicoterapeutas que el miedo paraliza. No siempre. El miedo te pone a correr. El miedo te pone a correr de la realidad. Te pone a correr de la cruz. Te pone a correr del sufrimiento. A huir. Por eso miedo significa, si lo saques del latín, significa estar aterrado. Estar en el piso. Pavere. Pavimento. Estar en el piso. Estar ahí aplastado contra el piso. Por eso decimos aquí, cuando uno se queda, uy, estoy aterrado. Estás a tierra. A tierra. Pero también del griego viene de la palabra phobos. Fobia, ¿no? Miedo. Dios phobos es uno que te pone a correr. Que te pone a correr. Que tú tienes, o viene también de ser aprensivo. Ser preda. Prega. Presa. ¿No? Se dice. Estar ahí. Aprensivo. Aterrado. Huyendo a la realidad. Presa. O estar angustiado. Decimos que estás ahí arrinconado. Ángulo. En una esquina. Estás ahí arrinconado. Por miedo. Por eso ha venido el Señor. Para destruir el miedo. No te creas. No te iludas. No te engañes. Que tú muchas de tus decisiones la quieres tomar o la has tomado por miedo. Por miedo. No por ser libre. Porque tienes miedo. Miedo a enfrentarte con el depredador. Miedo a enfrentarte con aquel que te hace correr. Que te está persiguiendo. Una herida. Un hecho del pasado. Un trauma. Te persigue. Tú corre. 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 Y todo lo que te... Cuando te mira para atrás y ves eso. Uy. Corre como una liebre. No sé si lo han visto. Yo lo he visto. Porque iba a cazar liebre con mi padre. Impresionante. Pues muchas de tus decisiones la toma por miedo. Por eso el problema no es tu vocación. El problema no es el problema. El problema es el miedo. Que no tiene fe. El problema es que no tiene fe. Porque la fe, hermanos, la fe, esa fuerza sobrenatural que nos viene del Señor, no te viene a decir, tranquilo, porque nosotros pensamos, no temas, quiere decir, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. No te vas a enfermar. Tranquilo. No te vas a morir. Tranquilo. No, vamos a rezar. Tiene un cáncer. Te aparece un cáncer. Tranquilo. Vas a salir adelante. Eso hay que decirle. Y hay que animar a la gente. Y es una expresión de cercanía, de afecto. Pero la respuesta de la fe es mucho más grande. ¿Sabe qué te dice la fe? Frente al miedo, te puede dar la vuelta, enfrentar al depredador, al que te está poniendo a oír. Lo puedes enfrentar. Eso te dice la fe. ¿Tiene miedo a quedarte solo? La fe no te dice, tú vas donde un cura o donde un catequista. Ay, tranquila, no te vas a quedar sola. No, eso es engañarse. La fe te dice, puede vivir sola. La fe te dice, no te vas a morir porque puedes vivir sola. Que ese cáncer puede ser el lugar del encuentro con Dios. Eso te dice la fe. El que tiene fe. Que esa injusticia que te están haciendo puede ser el momento para manifestar la luz de Dios. Ah, no, nosotros huyendo como liebres, huyendo, huyendo de la cruz, del dolor, del sufrimiento. Huyendo, huyendo, por miedo, por miedo a quedarte solo. Por miedo, ah, yo no puedo vivir sin una mujer. Miedo, miedo. Por eso el ángel dice, no temas. Y lo repito, tener un concepto equivocado de la fe es creer tranquilo que va a desaparecer el sufrimiento. Tranquilo que ese cáncer lo vas a superar. Tranquilo que... La fe no quiere decir que desaparece el depredador. La fe quiere decir que tú puedes enfrentarte con la gracia de Dios a ese depredador. Y no te vas a morir. La fe quiere decir que Dios es más grande de tu cruz. Es más grande de tu problema. Es más grande de ese sufrimiento. Porque ¿sabe cuál es el miedo? Que tú te ves siempre como cuando te pones frente al océano. Solo frente al océano. Y relaciona todos tus problemas de esa forma. Lo mide según tu medida. Mide el problema. No, ese problema es insormontable. Es enorme. Es enorme. Y no puedo pasar. No puedo pasar por esa montaña. Si tuviera fe. Podría decir, esa montaña, muévete. ¿Qué quiere decir? Que si tuviera un poquito de fe. Sabes que Dios es más grande que esa montaña. Que Dios es más grande de ese problema que tiene. Eso es enfrentarlo con fe. Eso significa entrar en el sentido de los acontecimientos. En el significado profundo de los acontecimientos. De esa irrupción de Dios en tu vida. Por eso la fe es histórica. La fe es encontrarse con Dios en tu historia. En tu incapacidad. En nuestra pequeñez. Eso es la fe. Porque muchos toman decisión. Toman decisión para escapar. Para escapar. Por miedo. Y se casan por miedo a quedarse solo. Y se les vuelve ese matrimonio un infierno. Por miedo a que les deje el último tren. Porque tienen cuarenta. Ya se casan con el primero que aparece por ahí. Y no te digo los infiernos que se viven. Muchos se viven alienados. Por miedo a la soledad. Organizan fiestas. Viajes. Y estar con el otro. Y se inventan todo. No sé. Todo, todo. Se lo inventan. Y no te digo los problemas que causan. Que se causan a sí mismo. Por eso el Señor hoy nos invita a entrar. A tener la fe. Nos quiere regalar esa fe. Nos la está entregando. Porque la fe es creer que es lo extraordinario. La fe es creer en lo extraordinario. Porque esa duda que tiene. Esa duda profunda que tiene. Es necesaria. Es como la duda que tiene alguien que se está muriendo en una cama. Habrá algo. Habrá algo más grande. Es un potencial esa duda que tiene adentro. Que te quiere abrir a lo inmenso. Te quiere abrir a lo extraordinario. La fe no es una lógica. Dios hace cosas mucho más grandes de lo que es lo ordinario. Dios puede dar la comunión entre dos personas. Dios puede resucitar muertos. Dios puede dar amor al enemigo. Esa es la fe. Abrirse a lo extraordinario. No contentarse con lo ordinario. Abrirse a la obra de Dios. A la obra de Dios. Por eso aquí le dice el ángel a María. Vas a concebir en tu seno. Y dará luz un hijo. A quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Esa es la obra de Dios. La anuncio de un nacimiento. Bueno, puede decir la Virgen. Claro, me voy a casar. Lo más normal es que voy a tener un hijo. Ay, qué bueno que ese hijo va a ser famoso. Va a ser hijo de Dios. Va a ser importante. De la casa de David. Eso puede quedar así. Pero en la respuesta de María está su pequeñez. Está su realidad. La que tú estás llamado a ver. Tu realidad. La que yo estoy llamado a ver. A vivir. Mi realidad. En esa pregunta de María. En esa duda de María. Está como contraposición su realidad. Y soy virgen. No conozco hombre. Soy incompleta. Porque eso decía la otra vez. Soy madura. No conozco. Tu realidad. ¿Cuál es? Que no estás preparado. No estás maduro para que se acontezca la mía. Para que acontezca esa obra en nosotros. Esa es nuestra realidad. Nuestra pequeñez. Nuestra incapacidad. Nuestra imposibilidad. Esa es la realidad. Ser virgen. No poder. Ser incapacitado. Una virgen no puede tener un hijo. Si no se une con un hombre. Y el ángel le dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y le habla de esa obra maravillosa que realiza el Espíritu Santo. En esa realidad de imposibilidad. De precariedad. En ese cáncer. En esa. Es una obra que realiza el Espíritu Santo. abrirse a la acción del Espíritu Santo que dice hoy la palabra. La lectura que hemos leído. Que Dios da a los que le obedecen. ¿Qué significa obedecer? Reconocer nuestra incapacidad. Abrirse a la obra que el Señor quiere hacer. Dejarle espacio que Él realice esa obra. El Espíritu Santo va a realizar esa. Porque dice la primera carta a los corintios. Que Dios de lo que no es. De lo que no sirve. De lo que no es. Saca lo que es. Y es muy importante. Porque creer en la concepción virginal de María. Creer que en Dios. Creer que Dios sabe crear. Crea de la nada. Como leemos en la noche de Pascua. Tenerse. Es creer que Dios de la nada. Que somos nosotros. Saca lo que es. De nuestra incompletez. No sé cómo se dice. De nuestro ser incompleto. De nuestro ser inadapto. De nuestro ser pobres. De nuestro ser pecadores. No, me tocó. Ah, güey. Y por qué no llamo a mi primo. Que me llamo a mí. Eso es lo que realiza la persona. Y lo que en el fondo busca cada ser humano. Ser siervo. Ser siervo. Y eso es lo que realiza el Espíritu Santo. Heme aquí. La sierva del Señor. Acontezca en mí según tu palabra. Lo que tú dices. Porque eso me va a hacer feliz. ¿Por qué eso me va a realizar como persona? Mirad que la fe no es un asesorio de la vida. Como algunos pueden pensar. Esa es la religión. No es para agradar a nadie. Porque Él es aquel que agrada al Padre. La fe es para vivir. La fe es para vivir bien. Saber vivir la vida. Bien. Amando. Disfrutando. Recibiendo lo que de Dios viene. Encontrándose con Él en cada acontecimiento. En cada persona. Él viene a nuestro encuentro. Él viene. Esa es la fe. Ser siervo. Ofrecer nuestros cuerpos como hostia viva. Porque tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos la certeza que Dios de la nada hace cosas grandes. Que Dios escoge lo que no es para confundir a lo que se creen tan sabios y inteligentes. Tenemos la certeza que Cristo. Que Dios ha resucitado a Cristo de la muerte. La fe no actúa por temor. La fe no tiene un espacio. Solo un espacio sagrado. Y después todo el resto de la vida. A ver cómo te apañas. No. En la fe todo es santo. Todos los acontecimientos. Tu vida. Tus padres. Tus traumas. Todo es santo. Todo sirve para encontrarse con ese anuncio maravilloso. Vivir la fe es bello. Es impresionante. No es una condena. Es una liberación total. Es no estar corriendo detrás de aquel que te persigue, sino enfrentarte. Eso es vivir la fe. Es actuar verdaderamente libre. Es desear que seamos siervos, que gastemos y desgastemos nuestra vida por el otro. Porque eso nos realiza como persona, como hijo de Dios, como imagen y semejanza de aquel que nos ha creado. Eso es vivir la fe. No estar ahí aburrido bajo el peso impresionante del miedo, de las esclavitudes. La fe es aceptarse pecador. La fe es creer que Cristo nos ama a pecadores. Que tiene una obra inmensa contigo, de amor, de amistad, de diálogo. Eso es lo que la iglesia te propone. No te la impone. Te la propone. Y tú estás llamado a dar libremente la respuesta a Dios. Le puede decir no. Le puede decir no. Él nunca nos va a decir no a nosotros. Porque Él es consumador, autor de la fe, Jesucristo. Pero ábrete a esa obra, aventura maravillosa que Dios tiene contigo, para que viva los días que nos quedan con alegría. Con la certeza que no estás solo, que el Señor está contigo, que la gracia te precede, la gracia te acompaña, que la gratuidad y el amor de Dios no te va a dejar. Eso es abrirse a la acción de la fe. A la acción de la fe. Creer en la potencia de Dios. Creer en la potencia de Dios. No te fíes de tu pequeñez. De tu lógica. Eso más eso va a dar eso. No. Ese es el drama de hoy. El drama de la humanidad de hoy. El pragmatismo. Y lo científico. Solo es verdadero lo que se puede comprobar. Dios hace cosas mucho más grandes de lo lógico, de lo consecuencial, de lo causal. Causa y efecto. Estamos en ese mundo que todo tiene que ser causa y efecto. Que yo con mis fuerzas puedo dar un resultado. La fe va mucho más allá de eso. No es por tus fuerzas. Es por tu debilidad. Que vas a dar un resultado. Por la potencia de Dios. Es que yo no soy capaz. ¿Quién te ha dicho que tú eres capaz? El Espíritu Santo la va a realizar en ti esa obra. ¿Quién te ha dicho que es una obra humana? La fe. ¿Quién te ha dicho que la fe es tenerlo todo puesto en orden? Que todo está ya resuelto en tu vida. ¿Quién te ha dicho eso? La fe es ser incompleto. Estar pendiente de la mano de nuestro Señor. Esa es la fe. Estar, creer que Él puede realizar con su poder cosas que tú ni te las imaginas. Reconstruir tu matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio de tus padres. O de tus hijos. No, como no se quieren, se separan. Bueno, ¿dónde está la fe? Que Dios del perdón puede hacer algo nuevo. Realiza totalmente una nueva vida matrimonial. Abrirse a la potencia de Dios. Abrirse a lo extraordinario. Pero como en ese mundo todo es causa y efecto, nada sale de esa burbuja. Como tú eres pobre, no puedes ser casto. Como tú eres... ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Ese es un engaño del demonio. Dios de la nada y de la pobreza manifiesta su poder. Así que no te fíes de tus decisiones. Porque estás tomando decisiones por miedo. Por gallina, me decía mi rector. Huye como una gallina. Ábrete a la fin. Se acabó el tiempo. Ábrete al amor de Dios. Déjate amar. Enfrente al demonio de la soberbia. Que ni te quieres dejar amar. Encerrado como una concha. Ni aceptas que Dios te ama pecador. Ábrete a la fe. Bendita eres tú, María. Entre todas las mujeres, María. María, bendito es el fruto. María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? María, bendita María, tú has creído. La palabra del Señor, María, bendita María, tú has creído. María, bendita María, tú has creído. Viene a mí. Viene a mí. Viene a mí. Viene a mí. Y cómo es que la madre del Señor viene a mí. Viene a mí. Viene a mí. ¡Gracias!